Muy buenas tardes a este restaurante. Hemos visto llegar personas de la tercera edad, también personas sin hogar, migrantes, todos beneficiándose de este nuevo programa piloto. Y quieren saber si Bella Isla en verdad tiene la aplicación para el Fusta. Gloria dice que están recibiendo un mayor número de clientes en el restaurante Bella Isla, que pagan la comida caliente con la tarjeta electrónica que le proporcionan a los beneficiarios del programa estatal de alimentación, conocido por sus siglas como SNAP. Casi la mayoría califican, más que todo los con disabilities o mayores de 60 años, pero a veces la suerte es así, vienen, qué sé yo, de 25 a 30 años y califican y más que todo felices. Porque algunas veces uno tiene cita todo el día y para ir para la maqueta y para ir para la casa cocina, conviene algunas veces. La señora Milagros apoya este plan piloto del estado de Massachusetts, que incluye una lista de restaurantes donde aceptan la tarjeta electrónica de alimentación para pagar por un plato de comida. Yo conozco mucha gente que no tienen acceso a una cocina y eso puede ayudar a mucha gente. Mucha gente ni lo sabe, yo lo veía ahora en estos días atrás por el teléfono. El señor Ángel recibió el mensaje en su teléfono y desde entonces utiliza su tarjeta de SNAP en el restaurante Bella Isla, ubicado en la ciudad de Chelsea, Massachusetts, y asegura que le facilita la vida. Las cosas están caras, están muy caras, y el par de pesos que le dan a uno es para los billes. 25 pesos, dos platos, y dos platos, y comemos tres porque es mucha comida. Milagros compró con la tarjeta de SNAP la comida para su mamá, se fue contenta y espera que más restaurantes se sumen a la lista del estado. En Chelsea yo solo he visto este, deben poner más, porque para guiar a alguien mucha gente no está en carro. Hay cerca de 14 restaurantes participando en este programa y se espera que la lista siga creciendo. Si usted quiere conocer dónde están puede visitar nuestra página web. Soy Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.